¡Venga la luz que dice el sol a la noche, abra la puerta! ¡Todo se despierta con la navidad! ¡Mi parrata está mirando! ¡Me abrieron las flores! ¡Pues a los amores que dicen atrás! ¡Señorita, como a su navarra! ¡Táigame una lava para el otro plan! ¡Bum, bum, bum! ¡Cualquier paro si me deje a la noche o pasada se toca por la navidad! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Hoy el luna no descontó, siendo su mejor vecina! ¡Gracias por ver el video!